Cuando prestabas un lápiz Oye, ¿me prestas un lápiz por favor? Ah, sí, toma Gracias ¡Qué asco! ¿Qué está haciendo este niño? Se lo está metiendo a la boca, guácala, qué asco Ay, no puede ser, guácala ¡Qué asco! Se sacó los mocos, guácala Guácala, qué asco, ¿para qué le presté mi lápiz? Ay, no puede ser Ya lo terminé de ocupar, toma, gracias Ah, este... Toma, si quieres te lo regalo Yo tengo muchos, quédatelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!